Hola gente de Youtube como están? Yo estoy muy bien, hoy les traigo mi primer video lo cuendo y es un top de las 10 especies invasoras mas dañinas del mundo sin mas que decir empecemos Puesto 10 El sapo de la caña El sapo de la caña, rinella marina también conocido como sapo marino o sapo neotropical gigante es una especie de la familia bufonidare este anfibio es altamente tóxico al ser ingerido y puede enfermar gravemente a la mayoría de animales incluido el ser humano el ejemplar mas grande registrado peso mas de 2 kg y llego a medir 38 cm extendido totalmente esta especie es nativa desde el valle del rio bravo en el norte de México hasta el amazonas central y el sudeste de Perú esta especie fue introducida a Australia en 1935 para controlar todo tipo de plagas pero la especie no solo cazo insectos y otras plagas sino que también se empezó a reproducir sin control y a cazar algunos insectos nativos su nombre deriva de su uso en contra de las plagas de la caña de azúcar Puesto 9 La cotorra argentina La cotorra argentina, Giopsita monachus también conocida como Perico monje Perico monje argentino o Cotorita verde y gris es una especie de ave de la familia Citacidare mide en promedio unos 30 cm y pesa unos 140 gramos es de un color verde claro aunque el pecho es de un color más grisáceo la especie es autóctona de la América del Sur aunque también ha sido introducida accidentalmente en países como México y España por personas que no saben el riesgo al que exponen al ecosistema al introducir a una especie no autóctona generalmente las personas que liberan a estas aves en las ciudades o en zonas rurales lo hacen porque ya se aburrieron del animal o porque ya no lo pueden mantener sin embargo no se sabe a ciencia cierta si la especie causa algún daño al ecosistema o no Puesto 8. El Stornino Pinto El Stornino Pinto, Sturmus vulgaris también conocido como Stornino Europeo o Stornino Común es una especie de ave pasés y forme de la familia Sturmidae es nativa de Europa, mide unos 20 cm tiene un plumaje negro iris decente con un brillo púrpura o verde esto en los adultos, los ejemplares juveniles tienen un plumaje marrón la especie fue introducida a Estados Unidos en la década de 1890 por un fanboy de Shakespeare que quería tener todas las aves que este último mencionaba en sus obras y esa persona llevó a Nueva York unos 100 Storninos pintos la cantidad no está muy clara y estos Storninos sobrevivieron y empezaron a reproducirse sin control la especie más que nada afecta a especies de aves nativas debido a que les quita sus sitios de anidación de hecho gran parte del declive del azulejo de garganta canela en la década de 1920 fue por culpa de los Storninos pero actualmente el azulejo de garganta canela no está en peligro de extinción Puesto 7. El pez león El pez león, Tero y Santenata, erróneamente llamado pez escorpión es un pez de la familia Scorpaenidae su hábitat natural son las lagunas costeras y los arrecifes del mar Indico se refugia durante el día y por la noche caza cangrejos, camarones y otros peces más pequeños crece hasta un máximo de 20 cm la especie ha sido accidentalmente introducida en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico a partir de escapes de acuarios en Florida la especie ha sido vista en toda Centroamérica, en las Islas del Caribe, en Norteamérica y Norte de América del Sur la especie caza a especies autóctonas y ha llevado a muchas especies a estar en peligro de extinción para contrarrestar su invasión países como Colombia y Costa Rica fomentan su pesca y su consumo gastronómico Puesto 6. El mejillón cebra El mejillón cebra, Dreysena polimorza, es un molusco bivalvo de agua dulce y salobre se alimenta de plantón y materia orgánica en suspensión tiene una forma triangular y en estado adulto puede llegar a medir hasta 3 cm esta especie es originaria de los mares Caspio, Aral y Negro en el siglo XIX se expandió por Europa Central y en 1985 llegó a Norteamérica y desde allí empezó a colonizar los grandes ríos de Norteamérica como el río Mississippi hasta llegar al Caribe, actualmente también está presente en Asia, esta especie se reproduce de tal manera que desplaza rápidamente a especies autóctonas amenazadas está incluida en la lista de las 100 especies exóticas más dañinas del mundo de la Unión Internacional la especie ha sido llevada a múltiples lugares en todo el mundo estando presente casi en todo el mundo exceptuando en la Antártida la especie causa un gran daño al ecosistema ya que caza especies nativas o compite con ellas por el alimento de hecho esta no es la única especie de trucha que es una especie invasora también la trucha arcoiris es considerada una especie invasora y de hecho esta última causó la extinción del pato zambullidor andino Puesto 4 La serpiente arborea café La serpiente arborea café, boiga irregularis es una especie de reptil escamoso de la familia colubridare es nativa del este y la costa norte de Australia Papúa Nueva Guinea y un gran número de islas en el noroeste de Melanesia La especie fue introducida accidentalmente a la isla de Guam poco después de la segunda guerra mundial probablemente antes de 1952 y posiblemente fue llevada por un barco de carga La abundancia de presas y la ausencia de depredadores aparte del jabalí hicieron que esta serpiente se reprodujera sin control y esto llevó a la extinción de la mayoría de especies de aves en Guam de hecho de 12 especies de aves que existían en Guam 10 se extinguieron y las únicas dos que sobreviven están extintas en libertad y son el rascón de Guam y el alción micronesio mientras que otras como el monarca de Guam y el caricero Ruiseñor se acabaron extinguiendo Actualmente hay proyectos para exterminar a la serpiente arborea café en Guam La especie también ha sido vista en algunas otras islas de las que no es nativa como Wakil y Hawaii Puesto 3 El mosquito del dengue El mosquito del dengue, Aedes aegypti, también conocido como mosquito momia o mosquito de la fiebre amarilla, es una especie de mosquito que aparte de ser portador de múltiples enfermedades potencialmente mortales para el ser humano como el dengue, la fiebre amarilla o el chikungunya también es portador de la malaria aviar, una enfermedad que como su nombre lo dice afecta únicamente a las aves y generalmente es mortal a menos de que el ave sea tratada a tiempo esta enfermedad ha sido responsable de la mayoría de extinciones de aves en Hawaii algunas especies de aves extintas por culpa de la malaria aviar son El solitario olomao, el solitario kamao, el oho de kawai y el ula ayawane, actualmente existen planes de exterminio de esta especie en Hawaii e incluso en todo el mundo y muchos desean que esta especie se extinga, aunque es muy poco probable que esto suceda Puesto 2 La rata negra La rata negra, ratus ratus, también conocida como rata de barco, rata del tejado, rata común o pericote, es una especie de roedor miomorfo de la familia muridare Esta especie es originaria de Asia tropical, pero colonizó Europa en el siglo XVII y de allí se expandió hacia el resto del mundo, esta especie ha sido la causante de la extinción de muchas especies, una de ellas es el mismísimo dodo, en muchos países se busca exterminarlas ya que han llegado a muchas islas y otros lugares donde la fauna nativa es muy vulnerable Puesto 1 El gato doméstico El gato doméstico, feliscatus, también conocido como gato, michi, micho, miso, mis, etc. Es una subespecie del gato silvestre que ha sido domesticada por el ser humano El gato doméstico está en la lista de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ¿Esto por qué? Bueno, en cuanto a los gatos que viven en casas, que tienen dueño y este no los deja salir Todo bien con ellos no hay problema, el problema son los gatos callejeros y ferales Ya que estos al no tener dueño cazan a muchos animales, especialmente aves y provocan un Clive en la población de muchas especies, los gatos han sido partícipes en la extinción De especies tales como El solitario de Rodríguez y el chocchin de Steppen Por esto varios países como Nueva Zelanda y Australia Han empezado campaña de exterminio de gatos callejeros y ferales Bueno amigos ese fue todo el video Les agradecería que le dieran like y se suscribieran a mi canal Gracias por el apoyo que tuvieron mis dos primeros videos Un saludo a mi amigo Gavilán Curioso El me enseño a editar en Kinemaster Y saludos a MichiCrow2 Muchas gracias amigo por tu sugerencia Ya sin más que decir El solitario Olomao se despide Bye Bye Y saludos a MichiCrow2